Bueno, bueno, amigos y amigas, un día más con ustedes para compartir saberes ambientales. Acá estamos su servidor, Dagoberto Pérez, con mi estimado licenciado Walter Cardona. Gracias, ya lo habíamos extrañado, ya lo estábamos extrañando. No, mire, la verdad es que cuando yo los veía haciendo los programas, me llegaba aquella nostalgia. Más que nostalgia, aquel compromiso con el medio ambiente. Ese es el tema. ¿Verdad? Así que, y le prometí el suceso que nos va pasando como equipo, como que ha sido el llamado para que yo me integre nuevamente. Así que ahí estamos, ahí estamos, ingeniero. Buenos días a todos los que nos siguen. Sí, un saludo y un fuerte abrazo para ustedes. Estamos contentos porque por fin, ayer, primer día que no llovió, ¿eh? O sí, o llovió un poquito, un poquito. No, 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 tuvimos lluvia. ¿Hubo lluvia? No hubo. Hubo lluvia. Bueno, creo que en medio por allí, creo que en la zona de Los Naranjos se registró un poquito de lluvia al amanecer y todo. Pero, pues, pasaron ocho días, ¿no? La verdad que era... Toda la semana. Preocupante en la zona porque realmente, bueno, en primer lugar, gracias a Dios, tenemos rodeado de vegetación. Ayuda, ayuda bastante. Ayuda bastante. Pero también por el tipo de suelos. Estamos sujetos a diversos fenómenos que puedan afectarnos también, ingeniero. No, es preocupante. La verdad es que hay gran preocupación y han habido pérdidas, incluso de vidas humanas a nivel nacional. Y mucha gente que se encuentra en los albergues. Bueno, de hecho, aquí en Huayuay, ya está donde yo sé, hay como más de 150 personas, dicen, en lo que es el Instituto Nacional. Me están diciendo que 150 personas aproximadamente en la zona del Complejo Educativo Fray Bartolomé de las Casas. ¿Hay otro grupo de personas? No, ahí todavía no, solamente está ya instalado, listo, porque así la lluvia ha cesado, pero los suelos están saturados, de mucha humedad. Y como los vehículos empiezan a pasar, hay movimiento y peligroso, peligroso, ¿verdad? Han habido muchos problemas de gente que vive en condiciones realmente de alta vulnerabilidad. Están expuestas a riesgos inminentes y esa gente, pues, está por ahí resguardada. Y ojalá, pues, que no pase a más, pues, y que sus habitaciones se conserven, por lo menos, ¿verdad? Pues aquí, ingeniero, lamentablemente, en el caso muy particular de Huayuay, sí hay pérdidas de viviendas completamente. Exactamente, sí. Agradecerle al alcalde, nos han permitido que como medio, este, llevemos ahí de primera lo que está pasando. Y sí es lamentable, hay familias como, seis, siete familias de Colonia Las Ilusiones, que sí perdieron su casa completamente. Directamente, se fue directamente al barranco, a la correntada, digamos. Así es. Los arrastres, guau, qué tremendo. Bueno, lamentamos realmente que eso haya pasado y que gente esté sufriendo esa situación, pero ya vamos a hablar también de eso. Bueno, queremos completar el equipo en cámaras. Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, gracias por estar ahí acompañándonos, y en producción. Claudia Pérez. Claudia Pérez. Sí, no, no, sí, estamos bien organizados. Estoy sorprendido, realmente, porque hay calidad, hay experiencia, ¿verdad? Sí, sí, estamos creciendo y estamos contentos, pero también a la vez de estar creciendo, estamos lamentando también. Claro, es una cosa que nos golpeó, pero de una forma horrible, de una forma que yo creo que nunca en mi vida esperé ver eso y vivir eso. Que es, bueno, para los que no saben, algunos no lo sabrán, la mayoría sí dieron su pésame y todo por la muerte del profesor Carlos Úrsula, Carlos Orlando Úrsula. Pues él era parte de nuestro equipo mientras vivió, o sea, prácticamente desde que él inició, ya hace casi como un año producción, como un año más o menos, que él comenzó y se quedó y se quedó y se quedó y se quedó, se quedó. Entonces, yo realmente encantado con el trabajo que él hizo con nosotros y lamentamos, lamentamos con mucho dolor la muerte de él, pues que nos deja juntos, pero como dice el licenciado, creo que eso lo va a comprometer a que este equipo no se quede juntos. ¿Tú sabes por qué? El día que yo falte, usted va a tener que estar con el, detener la estafeta y seguir esto, porque esto no puede morir. Claro, no puede morir esto, pero más que usted y yo faltemos, hacer conciencia con todos aquellos que se conectan con la juventud, con todos aquellos que siguen el programa día a día, y como queda ahí colgado, aquellos que luego lo ven, ¿verdad? Ese es el mensaje que nosotros queremos llevar, el hecho de comprometernos a salvaguardar, a cuidar el medio ambiente. Es que es un compromiso tremendo que tenemos y que no podemos abandonar, nunca, no podemos abandonar, como el profe decíamos, decíamos así, es que sí o sí hay que hacer este programa el domingo, sí o sí, y bueno, pero a veces las condiciones son tan complicadas, tan difíciles, tan, bueno, y decimos, mire, hicimos la broma un día, solo que estemos en el hospital no vamos a transmitir, así la hicimos, ahí está el programa, ahí consta, solo que estemos en el hospital no vamos a transmitir, y después yo le dije, quizás incluso así, haciendo la broma, pero resulta que el profe todavía a tres domingos atrás, de este, todavía desde el hospital se conectó, hicimos una especie de un programa, utilizando el programa, ¿cómo se llama? ¿sí? Con un programita por allí, y él se conectó en cama desde el hospital, y me dijo, mire, y hasta haciéndose, todavía tuvo ese, pues sí, yo no te hace gusto, de que él hasta nos hizo la broma, dijo, mire, este, ¿cómo dijo este? Puse récord, me dijo, porque habíamos dicho que nosotros estuviéramos en el hospital, y yo estoy en el hospital y estamos transmitiendo. No, ahí se veía el compromiso, era un hombre comprometido con el medio ambiente. Es que si el profe estuviera aquí viviendo y con salud, aquí estuviera con nosotros, eso es 100% seguro, ahí no hay ninguna duda, pero bueno, él se nos adelantó, sabemos que era una persona excepcional, el profe, el profe increíble, la verdad. Le permitió vivir 55 años, bien vivido, y sus últimos años, pues, dedicado a esto que nos apasiona, a unos pocos, pero queremos hacer conciencia para que muchos más se sumen a hacer conciencia y a defender el medio ambiente. Claro, yo saqué, bueno, el profe nació en el año 1969, vivió, como dice usted, 55 años. 55 años. Y, güey, una persona increíble. La verdad es que es normal que uno, cuando alguien muere, no hable mal de esa persona, pero en este caso no hay nada que decir de que era una persona impresionante. La verdad, muy sencillo, profesional, comprometido con lo que hacía. Y la cosa es que si usted le llegaba a pedir ayuda, él, bueno, cuentan por ahí las anécdotas de que un día, pues, que estaban, me tenía que, a través del ministerio, meter datos de cada profesor ahí en los sistemas, pero como hay profesores que no, que no, como decimos, no agarran la onda tecnológica. Y él, sí, era bien buzo para eso, con la cuestión, y empezó a ayudarle a medio mundo, ahí, mire, no mire, profe, y él empezó a ayudarle, y otro, mire, profe, y él empezó a ayudarle, y meter los datos de todos, como que era un proceso bastante lento. Y resulta que llegó el momento en que cerraron el sistema, y él le había ayudado a meter los datos a todos, y los datos no lo habían metido. O sea, es que era una persona increíble, es una anécdota que a mí me cala, y demuestra realmente la calidad humana, que es decir, no, no me importa lo mío, pero voy a ayudar a los demás. ¡Qué increíble eso! La verdad es que son pocas las personas que actúan de esa manera, y están dispuestos a entregar por aquellos, antes de lo de él, de manera personal. Increíble. No, la verdad, una gran persona. Una lección para nosotros también. Yo creo que sí. Dice que él fue profesor, hasta su muerte, del Complejo Educativo Fray Bartolomé de las Casas. Dentro de otras cosas, fue un profesor ejemplar, colaborador, y un espíritu de servicio, con mucha humildad. Era humilde, ¿verdad? Mire. Humilde, amando poder. Es una persona... Súper sencilla. Sencilla, es la palabra. Sí, es súper sencillo, entregado, comprometido. Bueno, no alcanza los calificativos para el profesor, que ya descansa. Sí, sí que descansa en paz. Bueno, la verdad que sabemos que él aportó mucho en el tema de innovación pedagógica. Él hacía, en la escuela, dicen que hacía unos escenarios y unas cosas, dicen... Ahí los maestros, yo tuve la oportunidad de hacer como un en vivo con ellos, con buena parte de sus compañeros, y les saltaban eso, que dicen que cuando le delegaban algo, hacía las cosas siempre de lo mejor, que había que hacer un proyecto para tal cosa, que el profe, que había que hacer algo. Es que el profe, mire el profe que sí, y él. Oye, qué increíble, increíble. Era incondicional el apoyo, el aporte que él daba. Yo veía en las redes, al señor Claudia, por cierto, decía, profesor Úrsula, voy a extrañar esa compañía para poder decorar para las actividades de la escuela. Realmente. Hacía flores, hacía chongas, hacía unas cosas espectaculares. Yo lo veía ahí en la escuela cuando hacían actos artísticos. Y aquello era una cosa increíble. Bueno, profe, ahí donde se encuentra, pues con nosotros, yo estoy seguro, aquí está en sentimiento ya de estar riéndose, como siempre, de vernos acá, que estamos tristes y contentos. Tristes por su partida, pero contentos por el legado que nos deja. Claro, no, no. Y prueba de eso, yo le decía a usted. Sí, gracias. No, le dije, ingeniero, qué oportuna su llamada. Y este es un compromiso que me dice, bueno, tenés que regresar. Así que he regresado. No, llamémosle a su casa. O sea, que yo como siempre le dije, usted no es extraño. Usted no es nunca, era un invitado, sino que parte de. Como la ovejita perdida que regresó al redil. No, no, y como parte de también saludar al doctor Rafael Bosque de Cuba. Yo no sé si ya está conectado allí el doctor. Gracias, doctor, porque usted también ha estado con nosotros siempre impulsándonos, retroalimentándonos. Yo, como digo, y el doctor Bosque ha estado con nosotros en los programas y estuvo con el profe Úrsula también. Y yo le digo al doctor que él nunca será un invitado, o también parte del equipo. Así que el equipo somos nosotros los que estamos acá y el doctor Rafael Bosque de Cuba. Me imagino, hay mucha gente conectada. Ah, sí, sí, ya, ya, ya comienzan, pero ya, ya vamos a ver. Bien. Y otro tema importante. El día del maestro. Ah, no, no, no. Estamos hablando del maestro. Y justamente del maestro, Carlos. O sea, como quien dice que se, o sea, le podemos dedicar. También es salud. Ayer, 22. Murió exactamente el día del padre. El día del padre, sí. Y, bueno, ayer, 22. 22, día del maestro. Así es que. Bueno, hoy es oportuno, todavía se vale. Un abrazote, abrazote, abrazote. Para todos los maestros que hacen su mejor esfuerzo por hacer su trabajo de la mejor manera. Si quiere, caminamos un poquito. Sí, la verdad que aquella persona que hace de su profesión de ser maestro, yo digo, más que una profesión, es un discipulado. Que lo disfrute. No, lo disfruta, se comprometen, ¿verdad? No solamente por el salario, sino están comprometidos. Están comprometidos. Aquí metamos a la cuñeta para que no nos caigamos. Yo creo que sí. No, pero qué increíble va el maestro que son ejemplo, va. O sea, si usted en su juventud, bueno, está joven todavía, pues. No, claro, claro, en mi recién pasada juventud, si algún maestro lo marcó por algo bueno, para el que lo marcó por lo malo, no lo vaya a decir. No, no, no. Pero, pero qué maestro. Antes había unos maestros, no significa que los de ahora no son buenos, pues, pero, pero qué maestro los creían antes. Claro, mire, yo recuerdo al profesor Ramos. Ah, matemáticas. Matemáticas. Matemáticas a mí siempre fue mi problema. Siempre lo ponchaba. Siempre me ponchaba. Pero al final, como que llegamos a hacer un clic con él y a entender, y me decía, Cardona, tenés, tenés que aprender. Y, bueno, le agradezco. No sé si. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Hace como unos nueve años lo vi en Sonzonate. No sé, ahí por el colegio Salarrué. ¿Verdad? No sé si todavía está. Pero bueno, un saludo. No, él me marcó porque era una materia que ni para atrás ni para adelante. Y otra persona que quiero enviar saludos hasta Canadá. Ah, sí. La seño Margarita de Alarcón. Ah, famosa. Ella me marcó. La seño Margarita. Este, kinder, cuando yo empecé. Ah. Así que un saludito. No, ¿dónde esté? Creo que en Canadá están. Y un abrazo para todos los maestros. La verdad que su día bien merecido porque realmente es un trabajo especial, ¿verdad? Claro. Como decís, me está lidiando con chiquillos. No, y mire. Chicos y grandes. No es fácil. Yo me fijo ahí. No es fácil. Bueno, mis hijos, ¿verdad? Especialmente. Bueno, mi hijo. Tengo dos maestros, ¿verdad? Pero ejerciendo ahorita está Francisco Emanuel. Ah, y ahí en la fray. Ahí en la fray. Ah, sí, sí. Verdad, da ciencias. Así que un saludito para Francisco Emanuel. Bueno, si da ciencias lo vamos a integrar aquí. Ya lo vamos a comprometer. Claro, claro que sí. Bueno, y Alejandrita, ¿verdad? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, señor Yolan, su esposa. Una gran maestra que ha visto generaciones, generaciones. Y eso quería yo recordar, pues, a los maestros que con quien tuve la oportunidad de estar en el aula y aprender, agradecerles porque realmente uno es como producto del trabajo que ellos hicieron en uno, ¿verdad? Como quienes lo supieron moldear. No, y mire. Queriendo saber qué fuera de nosotros. Yo recuerdo, bueno, desde que estudiamos el himno al maestro. Ah, sí. Yo sé que muchos de los jóvenes que ahora estudian no se pueden el himno al maestro. Nos cantemos de gloria al maestro negado en la hora y ensalcemos lo que es su memoria entre cantos sublimes de... Y eso lo aprendimos como un reconocimiento al trabajo de ellos, ¿verdad? Así que vaya para ustedes este abrazo. Un abrazote para ellos y un reconocimiento. Yo no sé ustedes si tienen alguna historia, producción, alguna maestra, maestro que le haya... O no, todo fue... Nuestro camarógrafo. Nuestro camarógrafo. Nuestro anécdota. Alguna maestra, algún maestro que lo... Ajá. Hay varios. Alguna historia, alguna historia que te haya... Siempre hay maestros. De algún profesor, algún maestro, ¿sí? Siempre hay maestros que a uno lo incentivan a querer ser mejor. Entonces, saludos para ellos, vea, por su labor dentro de las aulas. Y como dice el ingeniero, somos el reflejo del trabajo que ellos realizan con nosotros. ¿Alguno en particular? ¿O todos? Todos, para todos, realmente. Y producción dice qué? ¿Producción dice quién? El profe Carlito. El profe Carlito. Fue tu profesor, vea. Sí. Fue tu profesor. Qué triste. Y yo quiero saludar también a un profesor. Quiero saludar a Mared. Él es un maestro también. Es tu hermano. Ah, bueno. Felicidades también. Un gran amigo. Sí, sí, al hermano del camarógrafo. Sí, del camarógrafo. Así que no, felicidades también, felicidades. Claro, claro. Bueno, entonces a los maestros. Yo encontré unas frases por allí. Ustedes se han enseñado, ingeniero. Que son para el maestro. Bueno, entonces, a todos va. Para todos los maestros que trabajan en una profesión, como decía al inicio, por convicción. Que se comprometen con su trabajo y se entregan por dar una excelente atención a los alumnos. A esos maestros, realmente un abrazo y un saludo. Encontré esto, esto ahí que dice, feliz día al maestro. Maestro querido, hoy en tu día te rindo homenaje con alegría, porque con tu sabiduría guías a tus alumnos día a día. Eres un faro en la oscuridad, con tu conocimiento y tu bondad, nos enseñas a pensar con claridad y a buscar siempre la verdad. Que pasa, Marce, bella. Dice, 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 además, tu paciencia. Muy bien, porque es un maestro. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Tu paciencia y dedicación nos inspiran a dar lo mejor de nosotros. Y a superar cualquier obstáculo con coraje y determinación. Gracias, maestro, por su labor, porque nos enseñas con amor y nos das alas para volar hacia un futuro lleno de éxito y felicidad. Para ustedes, maestro, encontré estas palabras por ahí, me encantaron. Quise compartirlas para que decirles, creo que ahí encierra. No, ahí está la esencia, sí, claro. Podemos sentir por los maestros. Bueno, y como decíamos, saludamos. Bueno, se han de preguntar dónde estamos y por qué estamos aquí. ¿Y dónde estamos? Aquí se me sale aquella expresión, porque siempre era así. ¿Dónde estamos, profe? Siempre, siempre era así. Y ahora, ciencia, ¿dónde estamos? Hay que dígale a la gente dónde estamos. No, mire, estamos, bueno, a unos 500 metros de Brisa del Pinar, ¿verdad? Camino para San José de la Majada. Guayúa, San José de la Majada. Aquí estamos ubicados. Y nos ha traído, porque vamos a compartir con ustedes algunos de los problemas que se están dando o se pueden suscitar, ¿verdad? Sí, porque vamos a hablar algo de un tema importante que iniciamos realmente con el tema de vulnerabilidad, ¿verdad? Los eventos atmosféricos que sucedieron desde el 15 hasta el 22, justamente, 22 de junio, bueno, más quizás, ¿verdad? Bueno, según, según pude encontrar información, el 15 de junio cayeron aquí en la zona, en la zona de los naranjos y todo esto. El 15 de junio cayeron 52 milímetros. El 16 de junio cayeron 65 milímetros. O sea, estamos hablando de cantidades. El 17 de junio cayeron 425. O sea, llovió, como dicen, a cántaros. Llovió exagerado, sigue la gente a cántaros. El 18 de junio cayeron 290 milímetros. El 19 de junio cayeron 100 milímetros. El 20 de junio cayeron 110 milímetros. O sea, estamos hablando de cantidades de agua. El suelo cada vez más saturado. Y el suelo ya no soportaba más agua. Bueno, yo vi un rillito que está ahí por Sacuatitán y que está allá camino a... El que divide Sacuatitán con Santa Catarina-Mazahuatl. Es una quebrada. Es una quebrada. Sí, yo vi el agua. Sí, el agua bien clarita estaba pasando ya. O sea, ya todo lo que se pudo erosionar se fue al mar y se acabó. Y ya el agua limpita. Sí, hasta me daban ganas de bañarme cuando pasé. Pero estábamos en mucho frío. El 21 de junio volvieron a caer 230 milímetros. El 22 de junio cayeron 55 milímetros. Bueno, durante esos días se registraron 1.227 milímetros en la zona de Los Naranjos. La majada. O sea que, viéndolo así, cayó el 73.3% de la cantidad de lluvia que cae durante todo un año. La verdad que... ¿De todo un año? Sí, ¿de todo un invierno? Sí. ¿En qué? ¿Cinco días? El 73%. O sea, ¿imaginan ustedes esa saturación de agua donde el suelo ya no pudo? Y digo, ya no puedo más. Y vean ustedes... ¿Por eso no estábamos acá? Y tenemos ya... ¿Sí? Las consecuencias. Las consecuencias. Cuidado, cuidado. Yo cuidado ahí con nuestro camarón. Bueno, mire, mire, estas cárcavas que se formaron acá, increíbles, ¿eh? Estas cárcavas aquí. Esto antes de las lluvias tenía este nivel. Y este es un material... No, este es un... Calpetate, se ve. ...duro. O sea que aquí se ha ido lavando, no es tierrita suave. No, no, no. Y aquí, mire, esta tierrita que ha quedado aquí, esta es una tierra altamente fértil, buenísima. Sí. Si uno pudiera llevársela y utilizarla, ¿verdad? Pero esto, mire, aquí se nota, mire, qué tierrita la que ha quedado aquí. Realmente es una cuestión bastante arenosa. Mire, y los tubos que aquí habían quedaron prácticamente... Que han quedado en el aire. En el aire, ya, ya, el único que está... El único, todos los demás los llevó... Desaparecieron. Es el único. Sí, la tujería... Sí, todo, todo. ...que causaba esto. Todo, todo, todo. Imagínense. Vean ustedes, amigos, las cárcavas que fue capaz de hacer esto. Miren, aquí estamos hablando que erosionó hasta esta altura, estamos hablando de 60 centímetros. Estamos hablando... Realmente es preocupante. O sea que una lluvia y esa vulnerabilidad es justamente porque hace falta mantenimiento de todo esto. Sí, sí. Claro, porque estamos hablando de la zona. Bueno, ahí estaba viendo yo en esa zona, antes de Santa Catarina, Mazahuat. Después de lo que le llaman pata de gallina, hay como una gran... Un barranco, digamos, hondísimo. Eso casi hasta la orilla de la calle está ya para irse. Han puesto una franja amarilla. Ya así, ya de la calle así. Porque ahí es así, va, hondísimo. Tiene más de 100 metros de hondo eso. Más de 100 metros. Hondísimo. Es hondo. Y eso es lo que viene después. La reconstrucción... No, no es fácil. No es fácil. No hay que atenernos porque después... Bueno, puede decir, se calmó la lluvia, pero los suelos, tal como decíamos, están saturados. El movimiento que hacen los vehículos al pasar, los suelos están bien vulnerables y peligrosos, caen. Ojalá no vaya a temblar, vea. Ah, eso... Porque esa es otra de las cosas. Sí. Es como algo como lo que pasó allá en las colinas de Santa Tecla, que murieron no sé cuánta gente, porque se vino todo y se pasó llevando todas las casas. Bueno, vieron, 1.300 milímetros caer en prácticamente ocho días. Entonces, dice acá que vulnerabilidad es la susceptibilidad o predisposición intrínseca del medio y el recurso natural a sufrir un daño o una pérdida. Entonces, esa es la vulnerabilidad para las personas, para una casa, pueda que esté ubicada en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, ocasionada por el impacto de un evento natural. Para nosotros, la lluvia. La lluvia. La lluvia. Que van pasando. Pero hay acciones humanas que favorecen la vulnerabilidad. Sí. Que favorecen la vulnerabilidad. Así es. Por ejemplo, yo tengo una aquí, la tala de árboles. Sí, la deforestación. La deforestación. La tala de árboles. No, vea, que eso, y eso es una cosa que hay que luchar todo el tiempo, vea, porque. ¿Cuánto cuesta ver un árbol? Pero es un tema, un tema bastante profundo. Sí. Y que nos compromete. Sí. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos enclavados como huayúa en lo que es la ruta de las flores. Sí, la cordillera Paneca y la Matepec. Cordillera y la Matepec, vea. En ese sentido, toda persona ve estos municipios enclavados en esta cordillera como el lugar ideal para venir a vivir. Sí. Y al ver que el café para muchos casi, 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 casi ya no es aquel grano de oro que sostuvo guerra, sostuvo el país en muchos eventos. Sí. Ahora ven el momento oportuno para poder deshacerse y empezar a lotificar o a empezar a desmembrar. Sí. Entonces, eso en la zona es lo que ahorita está de moda. Porque... Y que la gente viene. Sí, nuestros hermanos de la diáspora. Todo el mundo lotifica. Sí, ellos han encontrado el momento y el lugar adecuado. Con eso nos están vulnerando más. Sí, porque la gente no tiene la intención de hacer su casita y sembrar árboles y a aquellos boscosos. Sino que a veces cortar todo y... ¿Verdad? Pero... Y excluirlo. Bueno. Pero bueno. Entonces, el tema de la tala de árboles es un tema tremendo que estamos ocasionando nosotros. Pero allí no queda más que reforestar. Reforestar. Reforestar el compromiso de reforestar. O sea, yo tengo el agrado de que todos los años con mis estudiantes hacemos donaciones de unos entre 3.000 o 5.000 árboles frutales. De los mismos que producimos con los estudiantes. Y lo que está diciendo lo transforma usted en acción, en hecho. Esta semana, por ejemplo, usted estuvo con el movimiento de la Iglesia Adventista. A través del Club de Conquistadores. Vi ahí un pequeño enlace que usted usó. Ah, sí, sí, sí. Es un movimiento juvenil fuerte dentro de la Iglesia. Y qué bueno que estaban... Una campaña de reforma. No, vamos a invitar. La verdad es que no me acordaba realmente que los pastores de la Iglesia Adventista, gente bien comprometida. Mire, a mí me sorprende. Bueno, de la zona paracentral. El pastor... Ah, ahorita se me escapa. Me va a disculpar usted. Pero todos, hasta el propio, a nivel nacional. Yo estuve en un evento. Me pasó una anécdota interesante con ellos y la voy a contar. No, no, no. La voy a contar porque... Está bueno, estamos en confianza. Yo toda mi infancia, mi juventud... Bueno, la doctrina que yo profeso es esa. Ah, bueno, entonces estamos... Pero les voy a contar la anécdota que me pareció muy buena. Sí. Ellos tienen un centro de... No, no, no. Un centro de... ¿Cómo voy a decirlo? Unas oficinas bien bonitas ahí por Cojutepeque. Ah, sí, sí. Tienen un lugar... No sé cómo se llaman. ¿Cómo le llaman? Y tenemos otro también aquí por... Uy, qué bonito. Ah, donde está el ECA. La escuela de capacitación. Ah, bueno, tienen un lugar bonito, lindo, con sus oficinas, una biblioteca, una librería. Bien bonito, lindo el lugar. E hicieron un evento así. Llamaron a los alcaldes, llamaron. Y para, pues, promover las cuestiones ambientales y motivar y toda la cosa. Bueno, y hicieron el evento. Y bueno, desgraciadamente, dando comida en platos desechables y todo. Y yo, bueno, yo obvio, yo ando en mi plato. Sí, yo sé. Siempre ando en mi plato. Su platito, su tenedor. Mi tenedor, mi todo. Sí, me consta. Sí, yo ando todo, yo ahí cargo todo. Y entonces yo les dije, miren, yo lamento, pues, me encanta y lo felicito que ustedes estén haciendo esta labor. Porque por mala suerte me dieron las palabras. Sí, sí. Gracias a ustedes, pues, porque yo estoy dispuesto a trabajar en coordinación con ustedes y apoyar. Porque realmente me impresiona el trabajo que ustedes hacen, la verdad. No es por nada, pero por el momento es la única iglesia que yo he visto que está así comprometida con el tema de medio ambiente. Y les dije yo, lamento que este evento lo hayan hecho y hayan usado desechables. Porque qué tal, imagínense ustedes, aquí fácilmente ya vemos 70 personas. Son 70 por 5 cosas. Porque el tenedor, la cuchara, el vasito, el plato. O sea, estamos hablando de una cantidad desechable. Entonces, a la larga era mejor no hacer el evento ambiental, les dije yo. Porque el evento ambiental, no. Sí, sí. Y bueno, y el pastor dijo sí, que en realidad dijo sí, que no, no debería hacerse. Y el pastor, como yo digo en mi bien buena onda, el siguiente año hicieron el evento otra vez. Yo dije, no me van a invitar. Sí. Pues sí, porque no es fácil que a uno le digan las cosas con él. Sí. Me invitaron y se paró el, ¿cómo se llama? El pastor. El pastor. Y dijo, bueno, el año pasado, dijo, recibimos, dijo, la observación de aquí del ingeniero. Así es que ahora todo va a ser en platos retornables, tazas y todo. Nada desechable. No, hombre, un aplauso. No, 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 no. No, no, no. Está roto, vea. No, mire, qué lindo. Porque lo más fácil que podían hacer es no invitarme y seguir haciendo lo mismo. Pero qué bueno que hicieron eso. Yo realmente los admiro, les aplaudo. Hicieron una actividad allí en, no me acuerdo, fue en 2021, no. En 2021, si no me equivoco, 22, 22 fue. Reunieron más de mil personas en un evento ambiental. Sembramos un árbol y toda la cosa como símbolo y hicimos una reforestación por toda la zona. Como que se sembraron como tres mil árboles y toda la cosa. No, esa iglesia, yo, mi respeto. Mi respeto. Y ojalá que tengamos la oportunidad de nuevamente seguir trabajando con ellos. No, si usted me permite, yo puedo. No, no. Tengo los contactos de la zona y podemos hacer algo también. Sí, excelente, excelente. No, no de antemano. Para evitar todo eso. Sí, no, que hace algo. Sembrar una semillita más, un arbolito más. Sumar a la gente para que no, para que no tires residuos a la calle. Porque la solución no está en que nosotros vayamos a recoger y andemos. Miren qué fácil, ni siquiera me esforcé. No es la solución andarlo recogiendo. ¿Sabe cuál es la solución? Educar a la gente para que no lo tires. Claro. Porque yo lo recojo, le apuesto que a la vuelta va a pasar otro tirándolo. Mi sueño es lograr que la gente se concientice y entienda que no debe tirar esto a la calle. Esa es la solución. La solución no es recogerlo. Yo insisto. Que las campañas de limpieza son buenas. Pero mejor una campaña de educación. Por ejemplo, nos pusiéramos a la salida, nos subimos al bus. Por lo menos, miren señores, les pedimos por favor de que no tiren. Un minuto. Le apuesto que se hace mucho más que recogiendo. Tiene razón. Así es que es una de las cosas que queremos hacer también como movimiento. Compartiendo saberes ambientales. Amigos de acción ambiental. Y bueno, a motivarlos a que nos unamos. Porque ahora que ya el equipo ya lo siento más consolidado. Ya nos comprometimos. Vamos a ver si saludamos a la gente. Vamos a ver si saludamos a la gente que está conectada. Usted me dice quiénes están conectados por ahí. Hay una cantidad increíble, increíble de gente. Increíble. Qué bueno. Hay que aprovechar a saludarles. Sí, increíble, increíble. Quiero saludar a algunos que están por ahí conectados. Susana Esquivel está en Honduras. Ahí está en Honduras. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Porque también desde ahí nos está viendo. Un fuerte abrazo. Dice Sari Vega también y otras dos personas. Han hecho como un, este, ¿cómo se llama? Como un, este, donde hay varios unidos, ¿no? Me entiendo yo. Vea, por ahí está Sari Vega. Me imagino que está Pedrito. Ana Esquivel. Un saludo. Hasta Minnesota también. Ahí están reunidos. Saludos. Juan Esteban Enrique Merino, mi estimado colega y compañero. Siempre hablamos del tema de medio ambiente con él. Dice felicidades a ustedes que están dirigiendo este importante programa. Adelante. Gracias, mi estimado Juan Esteban Enrique Merino. Delmi García, desde Los Ángeles. Felicidades a todos los maestros por sus labores. Sí, sí. Muchas gracias, Delmi, por ese saludo. ¡Cheque Arevalo! Sí. ¡Cheque Arevalo! Se nos ha retirado. Bueno, hay que invitarlo. No, lo vamos a tener que ir a traer a la fuerza. Bueno, yo me voy a encargar de eso. Me queda media cuadra. De que se integre al equipo, al equipo pesado. Cheque Arevalo dice felicidades a todos los maestros y en especial a nuestro querido Carlitos, que se nos murió, vea. Sí. Que se nos adelantó. Dios lo tenga en su gloria. Juan Carlos Cermeño. Él es el dueño del vivero Zapotitán Los Cerritos. Una persona también. Ya se ha hecho programa. No, sí hemos hecho programa. Y vamos a hacer otro. Y vamos a hacer otro. No, él es una persona fantástica. También estuvo allí con nosotros, solidarizándose con la muerte del profe a través de un grupo que está de profesionales de agronomía, que se llama La Cherada. La Cherada. Ahí estuvo mi estimado Juan Cermeño. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros siempre. Amílcar Contreras. ¿Me acuerdas de Amílcar Contreras? ¿Cómo no? El doctor de Apaneca. Sí. Pero en este momento está en África. Hasta allá. Hasta allá está. Porque él vive en Apaneca. Sí, sí. Como quien va para la laguna. O sea, por ahí vive él. Sí. Pero en este momento está en Sudán del Sur, África. Bueno, un saludote, un saludote a Amílcar. Y gracias por estar con nosotros, oíste, porque realmente cuando él viene hacemos programas. Ya hicimos dos programas con él. Sí, en la casa de habitación fuimos a uno. Ah, sí, sí. Yo recuerdo a todos mis maestros y maestras. Dice, pero obvio, quien me enseñó a leer y a escribir, la niña Julita Sass. ¡Ey, un saludo, un saludo! ¡Qué lindo que se acuerde de esos! Dice, todos y todas mis eternos agradecimientos. Saludos desde Okobo, Sudán del Sur. Okobo. Sudán del Sur, África. Ahí está. Bueno, amigo, cuando vengas, tenés que venir. Sí, claro. Es una persona comprometida también con el medio ambiente. Dice, Susana Esquivel, en Honduras, estamos sin energía desde ayer. Dice, me descargó el celular, pero me vine al carro a cargarlo para... ¡Ah, qué bella, qué linda! ¡Ah, eso! Así queremos, así queremos que haga. Sí, muy comprometido. Ajá, para no perderme el programa. Gracias, Susi. Gracias, gracias. Excelente. ¡Joal Modilla! ¡Ah, el ingeniero! ¡Saludad! Sí. Rancho Montebrón. Rancho Montebrón. En Carracho Montebrón. Pochi, es un ejemplo de... No, no, no. Bueno, hace dos días estuvo en... En un programa. En un programa. Diálogo. Diálogo con Ernesto. No sé con quién es ahora, pero en el diálogo estuvo. Sí. En vivo a las seis y media de la mañana. Es una persona comprometida. Preparada y preparada. La mejor forma de mantener el medio ambiente es volver a los bosques cafeteros, dice. Volver. Sí, la verdad que... Es que el café es el único cultivo que es un bosque. Claro. Bueno, sí. Bueno, dice, saludos amigos, bendiciones abundantes. Los espero por acá para que tomemos café con quesadilla. Bueno, y bien, nos vamos de aquí para allá. Ah, bueno, estamos cerca. Estamos cerca. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya llegamos, Joan. Ahí llegamos. Felicidades por... Dice Delmi García. Felicidades por su bonito programa. Muy interesante. Feliz día para todos. El doctor Rafael Bosque dice, muy importante, el tema de la vulnerabilidad. Gracias, doctor Bosque. Rafael Bosque dice, vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos de origen físico, como sequías, terremotos, inundaciones, enfermedades o amenazas antropogénicas, como contaminación o accidente. Mire, lo estaba viendo. Bueno, Dani Vázquez. Saludos, saludos, Dani. José Miguel Cermeño, chicas, punto focal de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente en El Salvador. También un abrazo con él. Trabajamos todo el tiempo y estamos impulsando, pues, para que la Red Iberoamericana se visibilice a nivel del mundo. Leila Milagro, también ahí está. Mi estimada Leila, tenía días de no ver la filla. Estaba pensando visitarla para... Felicidades. ¿Qué está pasando? Felicidades para todos los docentes, en especial a Ada Vázquez. Mi estimada profe Ada Vázquez, un saludo, un saludo. Dice, muy buen día. Ahí está. Saludamos a una cantidad de gente que podemos ver. Y, bueno, esperamos que realmente los maestros le hayan pasado de lo mejor. Ah, sí, claro. La que hayan disfrutado. Y nos vamos a ir a echar el pan, porque nosotros nos despreciamos, ¿no? Vamos a ir a tomarnos. Ya que el ingeniero nos hace esa invitación. Sí, sí, ahí vamos. Vamos a tener que ir. Un poco con pena, pero vamos a ir. Sí, a todos y todas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Algo más, mi estimado, mi estimado Walter. No, nada más agradecerles la compañía. Eso nos compromete a hacer mejor las cosas. Y, sobre todo, comprometernos con el medio ambiente. Así que, de antemano, gracias, que tengan un bonito domingo en familia y a comprometerse con el medio ambiente. Correcto. Ya sabe usted, por favor, por favor, por lo que más quiera, si usted sale, si usted va a salir, pero usted es de las personas. Que tira la basura. Que tira los residuos sólidos. A la calle. Mejor no salga. Mejor no salga. Quédese. En su casa. En su casa. Así es que, nos vemos el próximo domingo. Que disfruten. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.